En la última, hace un año terminé con arte y vino acá, vino la obra. ¿Extrañás eso? No, no, el teatro no, no. ¿No por qué? No, porque estoy dedicado a la música, estoy dedicado en cuanto a escenario, obvio que el teatro me vuelve loco, lo amo, pero voy a estar focalizado para la música, de hecho vengo a presentar el increíble Cool, que es el tercer disco solista. Bien. Y ella está en Spotify, en todas las plataformas y acá escuchamos. ¿Cómo la rompían en una época con Ambulancia? ¿Ambulancia? Ambulancia. Yo iba siempre a verlo. Sí, sí, buenísimo. Qué lindo grupo, qué buena idea. Sí, sí, sí. Distinto todo, divertido. Es diferente, era una orquesta espectáculo, pero bueno, hacía lo que hago ahora, nada más que un poco más tapado. Claro, claro. Ahora estoy como más expuesto, más desnudo, digamos. Con el tema de la música, con la música, digamos. Con todo, con todo. Nunca hice otra cosa que no terminar haciendo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Fue más camuflaje por nervios, por pudor. De hecho, Mike me lo puse allá, acá soy el Michael, pero me daba vergüenza llamarme Michael y díseme, bueno, Mike. Claro, sí. Bueno, yo te he escuchado en varias entrevistas cuando contás cuáles son los principios de tu carrera, que este acento que tenemos los mendocinos, en muchos castings, jugaban bastante en contra, ¿no? Como que te veían con tu cuerpo, con todo lo que vos insinuás, pero el acento jugaba. Nunca sumó para la pantalla, pero sí para mí. Pero que qué te decían, por ejemplo, cuando lo escuchaban. No, no, horrible. No queremos saberlo. No, no, no. No está bueno. No está bueno porque era bronca. ¿Tenía que ver con la época también? ¿O hoy sigue pasando lo mismo? No, ya no. Porque yo me quedo acordando de Barassi jugando en sus personajes con el acento, el acento sanjuanino. Pero parecido. Que es peor que el nuestro, ¿eh? Es más cantadito. Es más triste que el acento. Yo también hice personajes con... Sí, sí, re. Re, me acuerdo. Pero bueno, uno. Claro. Después es como si le corobes, que los acentos y que este es todo. No, no. Mike. No hace uno. No.